¡Hola a todos y todas! Yo soy Luis de la Rosa y esto es Nixnack. ¡Qué felicidad tan grande me da estar con ustedes una vez más! Amo verles cada mes en este, su programa favorito, Nixnack. Muchas gracias a todos los que nos ven en YouTube, en el canal de TV de Nickelodeon, en Argentina, México, Chile y toda Latinoamérica. Y para celebrarlo, hoy tenemos un programa muy especial para prepararnos para el gran estreno de los Kids' Choice Awards 2022. Desde aquí, la nunca silenciosa, pero grande y asombrosa Ciudad de México. Este episodio va a ser un especial de los Kids' Choice Awards, el único premio en el que ustedes deciden. Todas esas personas que estuviste estojeando en tu clase de biología llegarán a tu pantalla. Ya llevamos dos meses en esta intensa relación con los votos. Yo no he parado de votar, y seguramente ustedes tampoco, para elegir a las y los ganadores que se llevarán el Blimp de Nickelodeon, que es el objeto más deseado desde tiempos de Sabrina, la bruja adolescente. Y si salieran los planetas, también recibirán un merecido baño de delicioso slime verde. Y si no les ha contado su mejor amigo el internet, o han vivido bajo una piedra... Buenas noches, Bob. Les cuento que los hosts del evento son artistas muy top, muy cool y con unos looks fabulosos. Sí, estoy hablando de mí. Aparte, no solo eso, se cumple mi gran sueño de estar nominado. Y eso es una razón más para celebrar más y bailar en mi lugar. Así que, en muy poquitas horas, sabremos quiénes regresarán a su casa con un hermoso Blimp. Además, les tengo muchos spoilers de todo lo que va a pasar ese día. Así que, vayan por Botanita, que se va a poner bueno el cotarreo. Así es, en este episodio especial de los Kid Choice Awards 2022, les voy a dar un adelanto de lo que van a poder ver mañana martes 30 de agosto, no solo por Nick, sino también en nuestro canal de YouTube y en Pluto TV. Así que, no hay excusas para que te lo pierdas. Nada de que el perro se comió mi tarea, ¿ok? Y las sorpresas no terminan. Hoy me acompañará mi amigo, mi bro, el Patricio de mi Bob. El mismísimo Mabotero, que también está nominado. Y eso solo se suma a la lista de cosas que tenemos en común. Aparte del amor de saltar de los acantilados más altos. Perdón, mamás. Y es que justo de eso se va a tratar todo este episodio y los Kid Choice Awards. Hasta me emocioné solo de pensarlo. Y es que el baño de slime es de mis actividades favoritas, la neta. La verdad, no sé si estén preparados para este máximo evento. Por eso los puse a afinar todos sus sentidos. Porque necesito que estén más que al 100, al 1000, al millón. Ahí nos vemos. Yo soy Luis de la Rosa y esto es Nick Snack Especial KCI México, que está por comenzar. Como pueden ver, estoy sin zapatos y eso es porque nuestro invitado del día de hoy es alguien que su lema dice que todos los días son sábado y sinceramente nunca lo he visto con zapatos, así que hay que respetar su esencia. Así que un fuerte aplauso para Mabotero. ¿Cómo estás, eh? Qué gusto. Qué bueno que estés aquí. Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida extrema? Muy feliz. Todo muy feliz. En orden. Qué bueno. Oye, platícame de que todos los días son sábado. ¿Cómo está esa onda? Es una frase con lo que yo me refiero a hacer lo que más te gusta diario en tu vida. Nos vamos a morir. Es un lifestyle. Nos vemos cuánto. Ok. Entonces, así resumido, eso es lo que más te gusta. ¿Qué has estado haciendo estos últimos meses? Este año tienes un proyecto. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, yo creo que mi proyecto más grande este año y yo creo que también de mi vida fue un proyecto de ocho retos que me propuse. ¿Ocho retos? Llego cuatro. Ok. Mira, todos son retos extremos. A mí me gustan las cosas extremas. Me puse una lista desde hace muchos años de estas ocho cosas que quería hacer. Hice el primero, que fue bajar un volcán en monociclo. Lo bajé en el Paricutín, en Michoacán. ¿En Michoacán? Una locura. No tienes idea. Sentí como... ¿Y cómo funciona el monociclo de bajada? ¿No es como...? Traes freno en ese... Me puse freno, no sé. ¿Dónde va el freno? El freno va abajo del asiento. Ese fue el del monociclo. Después, sabes que hay una modalidad en esquí que se llama Barefoot. ¿Barefoot? ¿En qué consiste Barefoot? Para los que no... Es esquiar en agua con los pies. Por lo general se usa una tabla, un wake por dos esquís. Vas con los pies. O sea, sin nada en los pies. Así, a pata, a pelona. Literal. Ok. Para no hundirse hay que ir muy rápido. Muy rápido. Yo lo he intentado y es muy difícil. Se te clava el pie y... Sí, claro. Sí. No saben los panzazos. Te lastimas bien. No, no, no. Y ese lo hice, no solamente con los pies, eso ya lo hacía jalado por un ultraligero. Es un avioncito... Un avión. Que me jaló. En vez de una lancha, Mau dice, ¿por qué no? Sí, claro. O sea, lo... Un avión. Se logró. Se logró. Red cura. Después, tercer reto. Y después fue el tercero, mi favorito hasta ahora. Ok. El que más me dio miedo y el que más le llamó la atención a la gente fue cruzar dos edificios en cuerda floja. O sea, ¿a cuántos metros estabas? No más por curiosidad. Fueron 159 metros. Pidieron todos los requerimientos de todo el equipo. Salió perfecto. Wow. ¿Y después? Y después tuve un pequeño fracaso, si lo podemos llamar así. Ah, no fue fracaso. No fue fracaso. Ajá, fue... Justamente. Aprendizaje. El reto es bajar 30 metros de freedive, o sea, sin oxígeno, el buceo libre. ¿Qué significa freedive? Es... La traducción es buceo libre, o sea... O sea, con tanque o... ¿Cómo que a pulmón? Es una inmersión en el agua o en un cenote, en el mar, en lo que sea, a pulmón. O sea, nada más con una respiración. Respiras en la superficie. Ajá. Una respiración. 30 metros, pumias. Ya, que vuelves a llegar a respirar. ¿Cuáles son los peligros de esa? Pues mira, el principal peligro que también se checa es que te puede dar un blackout por falta de oxígeno en el cuerpo. O sea, que te desmayes a 30 metros de profundidad. Te desmayas hasta abajo subiendo, que es más probable. Siempre hay alguien que va contigo. Ok. En caso de que te desmayaste, ok, te suben. Fuera de eso, creo que no hay mayor peligro. Te puedes tronar un tímpano como yo lo hice si lo haces mal. Por eso, niños. Hay que compensar la presión. No lo intenten a menos que estén con profesionales. Ese también. Mau, tú diles. Tú diles, por favor. No lo intenten en casa. Ok. Va. Pero tengo segunda fecha de intento en septiembre. Muy bien. Muy bien. Entonces, para allá vamos. Sí, yo estaba con Mau cuando lo intentó y sí, estaba muy desilusionado porque había hecho todos sus retos hasta ese momento y pues sí, pero qué padre que te levantaste y que lo vas a volver a intentar, así que. Sí, también, bueno, aparte de este tengo otros cuatro y el tiempo se junta porque la meta es acabar los antes de diciembre. O sea, en todo el año. Entonces, el mayor reto del año ahora se volvió el tiempo. Y, o sea, ¿estás loco? O sea, de verdad. Es que sabes que siento que todo es mental. Ok. Plátícame más eso. Plátícame más eso. O sea, si yo veo a alguien que ya lo hizo, que tiene cabeza, manos y pies. Que sobrevivió. Digo, yo puedo. Ok. Viendo a ver cómo le vas a hacer. Ok. O sea, lo más importante, ¿qué dirías? Como para cumplir así un sueño. Dar el primer paso. ¿Cuántas veces? Es que yo creo que ideas, todos tenemos ideas buenísimas. ¿Cuántas veces no escuchas a tus amigos, a gente que no conoces, dando ideas? Sí, diario. Todos tienen muy buenas ideas. Buenísimas, sí. Y creo que hay un paso muy diferente entre literalmente empezar y tener la idea o seguir después de la primera caída. Entonces, creo que es algo muy fácil de decir, pero ya cuando eres tú y es un proyecto que, si para ti es importante, es porque es difícil llegar a algo. Entonces, creo que es el primer paso y estar inspirado a saber si se puede. Entonces, también parte de lo que yo hago de compartir mi proceso durante cada reto y de compartirlo en redes. Eso está padrísimo. Es enseñarle a la gente de que sí se puede, por más guajiro que sea. Ajá. Está ese sábado de bajón. Está perfecto sentirse mal a veces, nada más no siempre. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Algo en específico que yo te diga, quiero estar haciendo esto, esto, esto. Definitivamente, lo que estoy haciendo me gustaría seguirlo hasta que mi cuerpo dé. Ok, o sea, tú vas a seguir en el deporte. Sí. Ok, vas a seguir haciendo cosas extremas. Hasta me gustaría hacer proyectos de doble de acción. Quiero hacer proyectos con el medio ambiente, que creo que también es algo que falta mucho. Y ahora vamos a ponerte a prueba con el challenge. Vamos a poner un slackline, aprovechando que estamos descalzos. Y vamos a hacer unos truquitos. Órale. Llevo dos semanas entrenando, espero alguna vez ganarte en el slackline y en estas cosas extremas. Así que vamos, pero antes tenemos un regalo de la familia naranja. ¡Wow! Espero que lo disfrutes mucho, te lo mandamos con mucho amor. ¡Ándale! ¡Uy! No me lo esperaba. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro? ¡Uy! Demasiadas cosas. De la bolsa. Mi perdón es coger. A ver, saca tres y vamos, que ya te quiero ganar. Uno. Muy bonito. Bonito. Para cuando hace frío, ¿no? Para esos domingos de bajón. Sí, sábados. Sábados de bajón. Lo dije. Bueno. Unas chanclitas. ¡Wow! Estas están buenas. Miren, ¿eh? Para esos días que no te quieres poner las agujetas. Muy bien. Y un babesponja. Bellísimo. Clásico, icónico. Pues vamos. Un babesponja. ¿Estás listo? Aquí hay otras cositas. Vamos. Bueno, ahí te las llevas. Pero ya, ya quiero competir, ya te quiero ganar. Venga. Aprovechando que estamos descalzos. Bueno, ahora sí, ya estamos en la parte del challenge. Es un slackline, ¿no? Que tú y yo hacemos de vez en cuando. Y el challenge consiste en darle vuelta a esta ruleta mágica. Que va a aparecer en cuanto le haga así con mis dedos. A la vieja confiable. Y va a dar vuelta a la ruleta. Y vas a tener que, bueno, vamos a tener que hacer trucos en el slackline. Este, tú empiezas porque eres el invitado. Así que, dale. Además, le damos vuelta y vamos una y una. Órale, dale. Amor, el truco fue caminar hacia atrás. Eso. Por favor. Cinco pasos. Dos, tres, cuatro, seis, seis. Seis. ¡Uy! ¡Uy! Bien, bien, bien. Buen intento, buen intento. Es una línea... Ok, empate. O sea, ahí dio un paso. Órale. Ok, primer punto para Mau. Me toca. El truco es... Ok, cruzar de un lado al otro en menor tiempo. ¡Ah! Va. ¡Tiempo! ¡Seis segundos! Ok, último intento, último intento. Vamos a ver. ¿Cuánto? Nueve. Bueno. Uno y uno. Uno y uno. Ok, vas. Dale. Ok, vuelta a la ruleta. Truco estático. Ese es el medio. Y es el... Y bajamos. Ajá. A tocar la pompa con el talón y volver a subir. Ok. Tres intentos. Toca. Sube. Ok. ¡Vámonos! Bien. Sin presión, Luis. ¡Ay! ¿Cómo vamos? Otro truco. Dos. Uno. Dale otra vez. La ruleta. Ok. Barra. Y después lo complicamos más con barra de una mano. Si alguien lo logra. Ah, 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 ah. Ok. ¿Sí, no? ¿Sí contó? Barra de una mano. Perro. ¿Qué va a pasar? Claramente los dos somos muy buenos en esto. Entonces, para el desempate vamos a hacer una última dinámica. Va a ser caminar y brincar. Y el que más brincos dé sin caer se gana. Si fuera fácil. Último intento. Y si no, en un amable empate. Está bien. Creo que sí ganaste. Sí, sí, sí te la doy. Sí, sí te la doy. No, sí te la doy. Estuvo muy bien conmigo. Sí ganaste, sí ganó, sí ganó. Estuvo bueno, ¿eh? Bien ganado. ¿Pero ya vieron qué hora es? Ya casi empiezan los KCA y yo aquí sigo jugando con Mau. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Vamos. Vamos a ver quién está en la Orange Carpet y todas las estrellas invitadas. ¿Te late? Vamos. ¡Vamos! Luis, ya vente para los KCA porque se están poniendo buenísimos. Así que en lo que tú llegas, yo voy a empezar a hacer las entrevistas y unas preguntas súper divertidas a todos los invitados de lujo que tiene esta Orange Carpet. ¿Cuál fue el momento más vergonzoso que viviste en la escuela? En la escuela no sé, pero siempre que pasaba a dar presentación me ponía rojísimo de la cara, mal. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces te voy a dar una frase que dijo algún personaje de Nickelodeon y ahí tú me dices sin... ¡Uy! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es eso?! Este era igual esponja, ¿no? Claro. Y sí, sin trampa. Estás nominada hoy, ¿cierto? Sí. ¿Estás contenta? Muy feliz. Si tuvieras que dar un speech como ganadora, si ya dijimos ganaste, ¿cuál sería? ¿A quién agradecerías? Ay, a mi mamá, a las niñas que estuvieron votando como locas día y noche y pues decirles que estoy muy feliz y muy agradecida con todos ellos porque pues sin su apoyo esto no sería posible, ¿estás de acuerdo? Obvio. ¿Qué platillo de Nick podrías comer un mes seguido? A mí no me gustan las hamburguesas, pero las cangreburgers no sé por qué me las quiero comer todas. Nunca he venido a unos premios como estos y encima tampoco los he presentado. Estoy nerviosísimo, tía. ¿Sí? Bueno, vamos con unas preguntas. ¿Te parece? Estupendo. ¿Te gustaría ser bañado de slime? No me importaría mucho. ¿A qué crees que huele? ¿Cómo crees que es? El olor es como que me lo imagino un poco porque en España teníamos como unos cubitos que había dentro de slime y me acuerdo perfectamente del olor. Huele un poco como a plástico, ¿no? Ok. Estoy aquí con una de las integrantes del squad en los KC. A Daniel Faro, ¿cómo estás? Hello. Muy bien, la verdad, muy contenta, emocionada. ¿Cuántos años crees que tiene Calamarro? Es un personaje amargado. Yo le calculo 35. ¿35? Me encuentro con Kevlex, otro de los integrantes del squad de los KC.A. ¿Cómo te sientes? Hola, hola. La primera vez que estoy nominada en estos premios y qué locura. Te voy a mostrar unas fotos que tienen colores y tú vas a tener que adivinar cuál es el personaje de Nickelodeon que corresponde a los colores. Perdón, estaba al revés. ¡Ah, no sé! Piensa, rosadito. Patricio. Muy bien, me encuentro aquí con Lazo. Un gusto conocerte. Un placer. A ver. Te voy a mostrar estas tarjetas que tienen colores. Y tú tienes que adivinar qué personaje de Nickelodeon es solo por los colores. No tengo ni la menor idea. Parece un tapete de entrada, es lo que yo diría. Es Carlitos, ¿no? Es Carlitos. ¿Seguro? Sí. ¿Súper? Es pelirrojo de lente. Sí, es Carlitos. Soy el mejor en este juego. ¿Alguna vez habías pasado por la Orange Carpet? No, nunca había tenido la oportunidad. Primera vez y me encantó. Increíble. A ver si hoy le toca a Memocho a su baño. Bueno, te tengo un juego. A veces es Bob Esponja. No. Míralo bien. Sí. La cabeza es como de... Arnold. Ey, Arnold. Eso, ey, Arnold. Sí. Me encuentro aquí con la increíble Kenny Aos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Súper bien, qué guapa te ves. Gracias, igual. Muchas gracias. ¿Y alguna vez te han tirado slime? No, pero tengo miedo, ¿eh? ¿Crees que hoy será el día? Ojalá, ojalá. La verdad, quiero vivir esa experiencia. Quiero tener esa foto mía llena de eso, por favor. Ok. ¿Estás nominada en alguna categoría, cierto? Sí, estoy nominada. Estoy muy nerviosa, pero también emocionada porque sé que mis fans votaron mucho y estuvieron ahí súper juiciosos con las votaciones. Están ahí para mí siempre, siempre, siempre. Gracias. Estoy aquí con Patti Cantú. ¿Cómo estás? Muy emocionada porque estoy en los premios Kids' Choice Awards, que son los premios más divertidos que existen. Pero a ver, ¿alguna vez están bañados de slime? Sí, claro que sí. Y he tenido que cantar un performance con slime en las piedritas. ¿De verdad? Caleando por mi vida. Bueno, te voy a mostrar unas tarjetas que tienen colores. Bueno, todo dio un giro súper inesperado. Y me encuentro con Patti Cantú y con los grandes Big Time. ¿Quieren que les tiren slime? Veamos, hemos sido slime antes y es mucho divertido la primera vez. Si ocurre, ocurre. Pero me da más de tres semanas para salir de tus ojos y de tu nariz. Les voy a mostrar unas tarjetas con colores y tienen que adivinar qué personaje de Nickelodeon es. Red hair. Red hair. Red hair. Oh, Chucky. Yes. 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 Wow, it's great to the win. Me encuentro aquí con el gran Jerry Traynor. Qué honor. Hola. Nice to meet you. Mucho gusto. Are you ready? No? Yes. Okay. Um, how would I know? That's imposible. Jimmy Neutro? Yes. 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 You basically gave it to me. It's very easy. That's Spongebob. It's got to be Spongebob. It's very easy. That's got to be Spongebob, right? Yes. It is okay. Ya llegó la host más hermosa de todas. Por favor, tú estás bellísima. No más que tú. Qué hermosa. Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Tengo muchos nervios y mucha ansiedad porque ya empieza esto. Ya necesito bañarme en slime. Lo estoy deseando muchísimo. ¿Cómo cree que se siente el slime? Ya lo he sentido varias veces y es increíble. Es fresquito, huele a manzana. Ah, wow. Y sabe rico, fíjate. Sabe rico. Sabe bastante rico. De verdad, los premios de este año están súper, súper divertidos. Sí, oh, sí. Entonces, yo ahora quiero que tú te diviertas y te voy a hacer un pequeño juego. ¿Te animas? Sí. Entonces, el primero. Un, dos. Go Esponja. De una, bravo. Qué difícil. Ok, a ver. Vamos con el segundo. Patricio. No, la reina. Sí. Sí, Patricio. Sí, Patricio. Sí, obvio. No se pierdan los Kids Choice Awards México 2022. Va a estar muy cool. Me tengo que ir a cambiar porque empieza el show. Pero se lo van a pasar muy bien. Corre. Gracias. Bye. Qué hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí en este increíble episodio de Nick Snack en los Kids Choice Awards. Muchísimas gracias. Pero bueno, ha llegado a la finalización este episodio, este increíble episodio de Nick Snack. Yo soy Luis de la Rosa, ella fue Ignacia y esto fue Nick Snack.